Se oyen explosiones en la región de Luansk. La ciudad del este de Ucrania está siendo atacada por Rusia. Las tropas ucranianas han intervenido inmediatamente. El líder ruso ha firmado un decreto sobre la ciudadanía fácil para que su ejército invasor pueda reclutar soldados fácilmente. La última novedad de nuestro boletín procede de los países del G-7. Se prohibirán las importaciones de gas de Rusia. Como pueden ver, tenemos ante ustedes un boletín con noticias muy importantes. Si están preparados, los detalles de nuestras novedades estarán con ustedes. La guerra entre Rusia y Ucrania dura ininterrumpidamente desde hace 15 meses. Como resultado de la política expansionista de Putin, el Kremlin lanzó un intento de invasión que abarcó toda Ucrania. Rusia, que apoyaba las actividades separatistas en el este de Ucrania antes del intento de invasión, tenía como primer objetivo ocupar las ciudades de esta región. Los ataques rusos comenzaron en el este de Ucrania y se extendieron. Pero las cosas no salieron como planeaba el líder ruso. El heroico ejército ucraniano logró detener con éxito los ataques invasores rusos. La guerra entre los dos países está casi estancada en las ciudades de aquí. La ciudad de Lugansk también se encuentra entre estas ciudades. Las tropas ucranianas y rusas se enfrentan a menudo en la ciudad. Debido a la insensata estrategia de Putin, los soldados de los dos estados siguen luchando en el mismo lugar. En las horas restantes, un desarrollo flash llegó a nuestra agencia. En Telegram, el colaborador de Lugansk, Rodion Mirosnik, informó de que se escucharon explosiones desde la ciudad. La región se encuentra de nuevo viajo ataque ruso. Pero las tropas ucranianas intervinieron inmediatamente. La invasión rusa fue repelida. Parece que la ciudad de Lugansk seguirá siendo el centro del conflicto durante mucho tiempo. Además, según datos de Telegram, el ataque ruso alcanzó una antigua academia de aviación. El ejército ucraniano, por su parte, logró impedir el ataque aéreo ruso con misiles de defensa de fabricación británica llamado Stromshadow. Como puede verse, el Kremlin insiste mucho en continuar la guerra sin sentido. Sin embargo, está claro que la guerra que continúa el líder ruso no beneficia a nadie. Durante 15 meses, Rusia no ha conseguido ningún avance significativo dentro de Ucrania. La información procedente del interior de Lugansk también lo revela. Aunque las tropas rusas organizan cada día un nuevo ataque, estos acaban en fracaso. La guerra entre los dos países está oficialmente estancada en ciertas regiones. Pero la ambición personal de Putin no le permite poner fin a este absurdo intento de ocupación. Está claro que finalmente el ejército ucraniano no cederá ante la ocupación rusa. A ver cuándo se da cuenta el líder ruso de este hecho. En los próximos días, es probable que el este de Ucrania vuelva a ser blanco de los ataques rusos, como lo ha sido desde el comienzo de la guerra. Otra novedad en nuestro boletín es una noticia que nos muestra claramente la situación de indefensión del líder ruso. Putin firmó el decreto sobre la ciudadanía facilitada para los extranjeros que fueron a la guerra. De este modo, los soldados extranjeros utilizados en el intento de invasión de Ucrania tendrán derecho a convertirse en ciudadanos rusos. El líder ruso ha recurrido oficialmente a vías impensables para superar la escasez de personal de su ejército. Esta noticia, procedente del portal ruso de información jurídica en Internet, causó conmoción entre quienes la vieron. De este modo, los extranjeros o apátridas que hayan firmado un contrato de servicio militar podrán convertirse en ciudadanos rusos con bastante facilidad. Además, este decreto no solo se refiere a las personas que forman parte del ejército ruso. También incluye a familiares de primer grado, como cónyuges, haijos, madres y padres de soldados extranjeros que luchan para el ejército de Putin. El decreto entró en vigor nada más ser firmado. Es realmente increíble en lo que ha caído el líder ruso. Se está distribuyendo la ciudadanía rusa de una manera muy impropia para que pueda continuar la ocupación sin sentido dentro de Ucrania. Las reacciones a este nuevo decreto también han empezado a surgir del vecindario de Moscú. En los canales de Telegram, los ciudadanos rusos expresan que esta decisión tomada por Putin es inaceptable. Se ha visto claramente lo débiles que eran las tropas rusas en el injusto intento de invasión de Ucrania. Mientras el Estado ucraniano subsanar sus deficiencias con la ayuda de los países occidentales, el Kremlin tiene que recurrir a tales medios para eliminar sus carencias. Para Rusia, cada día se produce un acontecimiento negativo. Putin ha añadido uno nuevo a sus increíbles decisiones. Veamos qué tipo de decisiones presenciaremos en los próximos días. El último acontecimiento en nuestro boletín está relacionado con una decisión crítica tomada por los países del G7 y la Unión Europea. Como es sabido, Rusia es uno de los principales gigantes energéticos del mundo gracias a sus reservas de gas natural. Desde el comienzo de la guerra, el Kremlin no ha dudado en utilizar esta basa para sus fines agresivos. Sin embargo, los países occidentales han perdido la paciencia en este asunto. Esta noticia del Financial Times nos muestra lo críticos que son los acontecimientos. La prohibición de importar gas ha llegado a la agenda de Rusia. Como se recordará, el año pasado, Putin amenazó a toda Europa cortando el gas a Polonia y Alemania con una decisión repentina. El G7 y la Unión Europea pretenden evitar que esta vez se produzca una situación semejante. Con la prohibición prevista, se bloqueará el flujo de gas de las líneas que Rusia solía utilizar. La mayor basa en manos del líder ruso está a punto de perderse. Si se aprueba la decisión, las exportaciones por gasoducto de Moscú se verán restringidas por primera vez desde el comienzo de la guerra. El G7 y la Unión Europea ya han empezado a trabajar oficialmente para contrarrestar las posibles maniobras del Kremlin. Se espera una decisión clara al respecto en los próximos días. Si la decisión se lleva a cabo, el líder ruso se enfrentará a una restricción muy seria. Putin espera ansiosamente la decisión. El hecho de que será la primera restricción sobre el tema desde el comienzo de la guerra demuestra una vez más lo decidido que está el mundo occidental. El mundo entero está unido para poner fin a la política agresiva y expansionista de Putin. Los países del G7 y la Unión Europea siguen trabajando en estrecha coordinación. Este movimiento, que puede ser extremadamente importante para el curso de la guerra, está a punto de producirse. Putin volverá a causar un gran daño a su propio país con sus acciones agresivas. Hemos intentado transmitirle las noticias destacadas del día con todos los detalles. ¿Qué opina de estos acontecimientos? ¿Cuál será el desenlace del conflicto en Luansk? ¿Qué significa para usted que el Kremlin haya firmado la decisión de ciudadanía fácil? ¿Cuál es exactamente el objetivo que quieren alcanzar el G7 y la Unión Europea? Esperamos sus comentarios en la sección de comentarios. Nos vemos en nuestro próximo boletín.